1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora llegó el momento que estabas esperando, Puerto Rico. Comienza Puerto Rico Gana por Telemundo. Y ya con ustedes, el rey de la diversión, Alex DJ. Buenas noches, chicas. Me encanta decir esto. ¡Estamos en vivo! Y estamos también en vivo en Instagram de Puerto Rico Gana. Mira, míralo para que vea lo que está pasando detrás de cámara. Puerto Rico Gana en Instagram. Hoy seguimos jugando por 5.000 dólares el grandote hoy. Pero yo quiero que el público empiece a ganar rápido. ¿Quién se quiere ganar? 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. ¡Va por el público, va por el público! Y aunque por aquí vamos a comenzar el juego de Ciel, no. ¿Quién se quiere ganar? Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Vamos a jugar el juego de Ciel, no. Bien facilito. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted me contesta cualquier cosa que no sea ni sí ni no. Pero si dice sí o no, perdió. Si no me contesta, perdió. Si me repito lo mismo, perdió. Me voy con el próximo. ¿Quién quiere jugar por 100 dólares? 100 dólares, 100 dólares. Usted, vamos a comenzar. 100 dólares rapidito. ¿Cuál es su nombre? Alondra. ¿Soltera casada? ¿Soltera? Lo pensó. ¿Pero eso tiene novio? Sí. ¡Perdió! ¿Quién más juega por los 100 dólares? 100 dólares, 100 dólares. 100 dólares, 100 dólares. Señora, venga pa' acá. Ahí está, Lourdes. Y Lourdes. Comenzamos Lourdes rapidito. Comenzamos el jueves Ciel. No, no puede decir ni sí ni no. Entendiste, ¿verdad? Sí. ¡El Dios! ¿Quién más juega? Usted, venga pa' acá. Ahí está, mi amigo. Mire pa' allá, mire pa' allá. Ok. Me encanta su bigote y su chivita. Comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Nelson. ¿De qué pueblo? De CAI. ¿Soltero casado? Casado. ¿Con quién anda hoy? Con mi familia. ¿Usted tiene hijos? Tengo hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Como 10. ¿Tiene 10 hijos? Sí, señor. ¡Sí, señor, por Dios! ¡Oh! Los 100 dólares. ¿Quién los 100 dólares? Vaya, vaya. Voy para allá. Usted se llama... Usted se... Héctor. Héctor Pérez, de las piedras. ¿De las piedras? Sí. ¡El Dios! ¡Oh! ¡Alegría! ¡Quiero regalar los 100 pesos! ¡Quiero regalar! Voy para aquí. Mi amor. Quiero ganar. Regalar los 100 pesos. Comenzamos. Comenzamos el juez. ¿Cuál es tu nombre? Genesis. ¿Soltero casado? Soltero. ¿Con quién andas hoy? Con mi madre. ¿Quién es su madre? ¿Esa es su mamá? Puede ser. ¿Y cuántos años usted tiene? 16. ¿Y tiene novio? Quizás. ¿Y qué estudia hoy? ¿Qué está estudiando? Estoy en 11. ¿En 11? Sí. ¡El Dios! ¿Quién va a jugar? Lo quiero... Adolfo, en serio, lo quiero regalar. Voy, 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 voy. Voy. Voy, voy. ¿Quién va a jugar? Señora, usted, venga para acá. Mi amiga, la última que me tengo que ir. Quiero que se lleve... Aguántalo 100 pesos. Toma, aguántalo 100 pesos. Juegos, concursos... Aguántalo 100 pesos. Comenzado, ¿cuál es su nombre? Grey. ¿Sortero o casada? Puede ser. ¿Sortero o casada? Casada. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Tiene dos hijos? Sí. ¡El Dios! ¡Vengo ya mismo! ¡Vamos con la llave ganadora! Espérate, espérate, espérate. Mira quién está aquí. ¡El gran dope de hoy! ¿Qué, Enix? ¿Qué, Enix? ¿Tú viniste a retar a Finito hoy? Seguro. Por 5 mil dólares. Lo vamos a sacar. ¿Qué? Hoy lo sacamos. ¿Hoy lo saca? Sí. Son 5 mil dólares efectivos. Hoy sí que sí. Vengo contigo ya mismo. ¿Está bien? Te lo juro que quería regalarlo 100 pesos. Voy con la llave ganadora. Dímelo, JD. Gracias a nuestros amigos de Rooms to Go. 200 dólares en la llave ganadora. Tu mueblería favorita con la mayor variedad, los mejores precios y la mejor calidad. Rooms to Go. Natalia. Bueno, Alex, yo me encuentro bien acompañada aquí con Janet y con Wilson. Ellos están decididos a llevarse los 200 dólares. Usted por aquí, Janet, buenas noches. Mira, cuéntame, Janet, ¿de qué pueblo vienes? De Cagua. ¿De Cagua? ¿Con quién andas hoy? Con mi esposo. ¿Con tu esposo? ¿Cuántos hijos tienen? No tengo hijos. ¿Tienen hijos? Muy bien, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y por aquí tenemos a Wilson. Wilson. Wilson, ¿de qué pueblo? De Yabucoa. De Yabucoa. ¿Tú vas a la gozadera a bailar? Seguro. Saluda ya a Camila, ya a la gozadera. Mira, este es bien facilito. Esta es la llave ganadora. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go. Tu molería favorita a los mejores precios y la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Mira lo que vamos a hacer. Aquí hay una llave que abre ese cofre. Ese cofre tira adentro 200 dólares. Yo sé cuál es la llave. Yo le voy a hacer unas preguntas, unos ciertos o falsos. Usted me contesta. Cuando tú me digas un cierto o falso que es correcto, yo te voy a ayudar y voy a sacar una llave que no es. Y te voy a preguntar qué llave tú quieres o tú entiendes que abre el cofre. Y vamos a ir allá y vas a tratar de abrir. Si abre, te ganaste el dinero y esto se acabó. Si no, seguimos jugando. ¿Está bien? Comenzamos contigo. Primer cierto o falso. Janet. El nombre real de Lady Gaga es Stephanie Joan Angelina. ¿Cierto o falso? Falso. No, se llama así cierto. Voy con el próximo. Wilson. Wilson. Pedro Picapiedras trabajaba en una cantera. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Ese es cierto. Venga para acá, mi amigo. Muy bien. Yo voy a sacar una llave que no es para ayudarte. Entre menos llaves hayan ahí, pues es mejor para ti, ¿verdad? Ok. Yo voy a sacar una llave que no es. La llave número 3. La llave número 3. No es. Andalo por ahí, Sudelis. ¿Qué llave tú entiendes que está aquí de la 1 a la 20? La 2. La 2. Esta que está aquí. La número 2. La 2. Toma, mi amigo Wilson. Vamos para el cofre de los 200 dólares. Wilson, trata de abrir el cofre. 200 dólares en juego. No pudo ser, Wilson. Voy con Janet. Janet. ¿Cierto o falso? Albert Einstein nunca recibió un premio Nobel. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Espérate, te lo voy a... Albert Einstein nunca recibió un premio Nobel. ¿Cierto o falso? Falso. ¡Ese es falso! ¡Muy bien! Yo voy a sacar una llave que no es. La llave que no es, es la llave número 20. La llave número 20 no es. Tírenme las llaves ahí. ¿Qué llave tú entiendes que abre el cofre? ¿Cuál tú quieres, mi amor? 8. La llave 8. La llave 8. Esta es la llave 8. Toma, Janet. Vamos a abrir el cofre por los 200 dólares. 200 dólares, Janet, son buenos. Hoy viernes, 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, J.D. Tu galería favorita con los mejores precios, Rooms to Go. No, Janet, no pudo ser. Voy por aquí. Mi amigo Wilson. Esto se está poniendo interesante porque entre menos llaves hayan, tiene más posibilidad. ¿Verdad? Vamos allá. Dice... Además de Brasil, Bolivia también tiene como primer lenguaje el portugués. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Ese es falso, muy bien, muy bien. Vamos a sacar una llave que no es. Wilson. Te voy a ayudar con una llave que no es. La llave 16. No es. Wilson. ¿Cuál tú entiendes que es la llave? 14. La llave 14. Vamos a buscar la llave 14. Mirad aquí. La llave número 14. Wilson. Vamos a abrir el cofre por los 200 dólares. Vamos a abrir el cofre por los 200 dólares. No pudo ser, mi amigo Wilson. Voy para allá. Janet, voy contigo. La bandera de Estados Unidos tiene 7 franjas rojas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. La bandera de Estados Unidos tiene 7 franjas rojas. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Eso es cierto! ¡Muy bien! Voy a sacar una llave que no es, mi amor. Una llave que no es. La llave número 10. No es. Ahora, Janet, te pregunto. ¿Cuál llave tú entiendes que abre el cofre para que te lleves los 200 dólares? ¿Qué número? 5. La 5. Esta que está aquí. La llave número 5, Janet. Y vamos para el cofre. Vamos a ver para el cofre. Janet, échate para acá. ¿Qué tú vas a hacer si te ganas esos 200 dólares? Le doy 100 a mi mamá y cojo 100 para resolver algunos problemas. Muy bien, muy bien. Óyeme, Janet, antes de que abra. Este lunes le quiero decir que vamos a estar. Puerto Rico gana en horario especial a las 2 de la tarde. Este lunes vamos a estar con Juego Diversión a las 2 de la tarde. Mira, escuche bien, nuestra buena gente. Si usted se quiere ganar, ¿cuánto dinero va a ir? 200 dólares. Mira lo que vamos a hacer. Janet, voy contigo rápido. Es que tengo que decir esto. Si se quiere ganar 200 dólares bien facilito y no tiene que venir acá, mira lo que vamos a hacer. Usted va a ir a cualquier tienda Rooms2Go. Préstame el teléfono. El teléfono mío. Usted va a ir a una tienda Rooms2Go y se va a tirar un surfer. Hasta ahí en Rooms2Go y se va a tirar, mira, una foto en Rooms2Go. Usted coge esa foto y la envía al hashtag, hashtag Rooms2Go gana. Fácil. Hashtag Rooms2Go gana. Le envía a Facebook. Y este lunes, la foto que más chévere quede, le vamos a regalar 200 dólares. Bien fácil. Se tira una foto frente a un Rooms2Go. El más cerca que quede usted. Le envía a hashtag Rooms2Go gana. Y la envía rapidito. Y el lunes vamos a decidir y se va a llevar 200 dólares. A partir de hoy. Así que busque a su Rooms2Go más cercano. Janet, ¿estamos listos? Ok, por 200 dólares. Janet, 200 dólares. Vamos a abrir. Si no se ganan hoy, el lunes, 400 acumulados. Si no se ganan los 200 de hoy, estos 200 se acumulan. Aquí en Puerto Rico gana, acumulamos el dinero. Así somos. O sea que no es que se quede hoy, el lunes vamos a dar 200. No. Si no se lo ganan hoy, estos 200 se acumulan para el sábado. Así somos, así somos. Ok, Janet, ¿estamos listos? Por 200 dólares en efectivo de Rooms2Go. Abre la caja, Janet. ¡Se lo llevó, muy rico! ¡Se lo llevó, Janet! Un besito, mi amor. ¡Felicidades! Te llevaste los 200 pesos. 100 dólares para tu mamá. Y los otros para resolver. ¡Felicidades, mi amor! ¿Cómo se llama tu esposo? ¡Jorge, ven acá, Jorge, ven acá! ¡Ven acá, Jorge! Ahí viene, Acho, Jorge está más contento. Jorge está bien contento, bien contento. Ahí está, Jorge. ¡Que venga, Jorge! ¡Jorge! Mire, Jorge, venga para acá. A la cuenta de tres, denle un besito ahí a su esposa. ¡Una, dos y tres! ¡Felicidades! Gracias por estar con nosotros y por disfrutar en familia. Puerto Rico gana. Muchas gracias. En este momento nos vamos con los más likeados. Hoy sí que sí. Mis amigos en su casa. Hoy la competencia está bien fuerte, bien fuerte. Mira lo que vamos a hacer. Hoy tenemos cuatro perritos, cuatro perritos. El más que le guste a usted, yo necesito que usted entre a telemundopr.com, lo busque y le dé like. El más like que tenga al final de nuestro programa se va a llevar 200 dólares. Vamos a conocerlo. El primer participante, Salsibiri. 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 Mira, pero ven acá, espérate, espérate, espérate. Y él es, ¿qué raza? People American. ¿Cómo? People American. People American. Él es mansito. Ay, papito. Ay, ay, el pantalón blanco ahora, güey. Ahí fue. Ok. David, te creo. Papá, te creo. Mira, está blindado. Mira, está blindado. Mira, mira, mira qué lindo. Mira qué lindo, papi. Mira qué lindo. Este es el participante número uno. Así que en su casa pueden votar por el participante número uno. Salsibiri. Salsibiri. Y en este momento voy con el participante número dos, que es Rocky. Mira, usted se acuerda de Lassie. Jaycee, ¿tú te acuerdas de Lassie? ¿Te acuerdas de Lassie? Él se llama Rocky. 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 ¿Qué raza son? Este es un coli. Un pastor escocés. ¿Cuánto tiempo tiene? Cinco años. ¿Tiene cinco años y él es mansito? Sí. ¿Yo puedo acercarme a Lassie? Digo, a Rocky. Claro que sí. Es que mira, el mismo Lassie. ¿Ustedes se acuerdan de Lassie? Cuando yo era chiquitito, chiquitito, daba al Lassie. Mira, mira, mira qué lindo Lassie. No, él es Rocky, la Rocky. Mira, mira, mira qué espectacular. Él es el número dos. El número dos. Si usted quiere votar por Lassie, digo, por Rocky, para que se lleve. Están bromiendo. No te ofendas, es broma. Lassie era lindo también. Rocky. Lassie era lindo también, como tú. Ay, mira, mira qué lindo. Él es el número dos. Y voy por aquí con el número tres. Él es Rocco. Rocco, ¿qué raza es Rocco? Él es un satito adoptado hace cinco años. Mira, pero mira qué precioso. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene cinco añitos. Lo tengo desde los tres meses. Lo encontraron en la calle. Y, pues, él está weekend ready aquí con su bow tie de cerveza. Mira qué lindo. Y él se llama Rocco. Rocco. Así se llama el perro de mi mamá. Rocco. Yo he oído todos los días, Rocco. Así se llama el de mi mamá también. Este es el número tres. Sí, el número tres es Rocco. Voten por él. Muy bien. Se va a dejar peor ahorita. Se va a dejar peor ahorita. Muy bien. Y por aquí tengo el número cuatro. Cuatro. Pero miren, 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 miren. Pero mira qué cosa chula. ¿Cómo se llama? Él se llama Gizmo y es un perro de servicio. Y pasamos nuestra vida visitando escuelas y reforzando valores a los niños de Puerto Rico. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene Gizmo? Él tiene 14 años, 84 años de perro. 14 años, que son, representan 84 años. 84 años de perro. Wow, tú me estabas diciendo ahorita que él cuenta. Sí. Pero para, 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 para. Él cuenta leyendo. ¿Él cuenta qué? Leyendo. Para, 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 que él cuenta leyendo. Sí, él ve el número y él lo cuenta. Quique, que está allá. También sabe tu mano. Él cuenta leyendo. Así es. ¿Tú tienes algo para probar eso? Para lo que sí. Le voy a quitarle el collar porque le va a molestar, pero vamos a hacer. Ok. Que él cuenta leyendo. Gizmo. Gizmo. Ready? Ready? Número. Good boy. El uno. Good. Ese ya es el número. Ya para que lo vean. Gizmo. Número. Good boy. Good. Good boy. Suma. Está comiendo todavía. Suma. Suma. Good boy. El aplauso. Increíble. Increíble. Good boy. Increíble. Yo vengo ya mismito con los perritos. Siga votando. ¿Qué? Entra a TelemundoPR.com y vota por uno de ellos cuatro que están espectaculares. Entra a TelemundoPR.com. Y en este momento nos vamos, señoras y señores. Estamos listos. Dímelo, JD. Dame un call. Gracias a nuestros amigos de AT&T. Hay 100 dólares. Y si tu reto es estar todo el día buscando señal, cámbiate a la mejor red AT&T ahora con 5G Evolution. AT&T. Oye, harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por aquí, por AT&T. Aprovecha las mejores ofertas. Haz como yo, que tengo AT&T hace muchos años, muchos años. Los número uno, AT&T. Bueno, nuestros amigos. Adolfo, ¿cuánto puedo regalar aquí para ponerla a gozar? ¡200 dólares! Dame un call. Mira, vamos a conocer facilito. Gracias a nuestra buena gente de AT&T. ¿Por aquí cuál es su nombre? Kelvin. Kelvin, ¿cuál por aquí cuál es su nombre? Lourdes. Lourdes. ¿Por aquí cuál es su nombre? Stephanie. Stephanie. ¿Por aquí cuál es su nombre? Estor. Muy bien, ¿por aquí cuál es su nombre? Judith. Judith. ¿Por aquí cuál es su nombre? Nicole. Ok, mira lo que vamos a hacer. Gracias a nuestra buena gente de AT&T, tenemos 200 dólares en juego. En este momento, el que se vire y suene el primer teléfono se lleva los 200 dólares. Mírense, 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 mírense. Dale, dale play, dale play. Tengo que escucharlo, ponlo. Ok. ¿Hola? ¿Quién me habla? Gladys. 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 Sí. ¿Con quién tú quieres hablar? Con Judith. Es que Judith está comiendo ahora mismo, te llamo ahorita. Judith. Mira, ¿qué tú eres de Judith? Ella lo está comiendo, está en el programa. Que ya están hechos. ¿Qué tú eres de Judith? La hermana. ¿Tú eres la hermana de Judith? Sí. ¿La hermana mayor o menor? Mayor. Pues, ¿sabes qué? Que por ti y AT&T, Judith se acaba de llevar 200 dólares. Felicidades, felicidades. Felicidades, Judith. Dale los 200 dólares a mi amiga. Muchas felicidades, Judith. Gracias por estar con nosotros. Y por tu hermana que estaba pendiente ahí. Mira, nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Bolívar es grandote. 5 mil dólares. ¡5 mil dólares! Luego de la pausa seguimos jugando por mucho dinero y el carro Cero Millas en Puerto Rico gana.